Muy bien. Bueno, pues hoy voy a hablar un poquito de qué es el trading. El trading es realmente una gran industria. El trading es la compra y venta de activos cotizables en el mercado de valores. Por ejemplo, Forex. Cuando hablamos de Forex, hablamos de que todo el mundo hace Forex. ¿Por qué? Porque cuando viajamos a Estados Unidos a Europa, compramos euro, cambiamos dólar por euro. Entonces, ese par es comercializable. Hay mucha gente haciendo mucho dinero cuando se intercambian las divisas, ¿no? Como es el euro, el dólar, el peso japonés, el peso dominicano, el peso colombiano. En fin, todas las monedas que se están intercambiando todos los días, estamos haciendo Forex. Pero también tenemos la criptodivisa, la criptomoneda. Hoy en día son una gran realidad. Al día de hoy, el Bitcoin está por encima de los 70 mil dólares y realmente ahí, en ese nicho de mercado, se está comercializando 24-7 todos los días. Ese mercado nunca duerme. Y hay muchas personas que están participando de la compra y venta de todos estos activos y están generando dinero. Luego tenemos los commodities, que son los metales como es el oro, la plata y todo lo que es productos que se pueden comercializar, como el cacao, el gas, el petróleo. En fin, todos estos commodities son comercializados en el mercado. Índices sintéticos, acciones de empresa. Eso es el mercado realmente, lo que es el trading. Entonces, ¿quién tiene acceso a estos mercados? Naturalmente, para acceder a este tipo de mercado, pues estamos acostumbrados a ver que son los bancos o los brokers, los dueños de negocio, los clubes de negocio y demás. Pero realmente, tú deberías hacer trading porque también es para ti. Luego vamos a ver un poquito más adelante cómo una persona como tú y como yo puede participar de este negocio de una manera sencilla. Pero, ¿por qué deberías participar? Lo primero, sacar rentabilidad de tus ahorros. Si tú eres la persona que ya sabe cómo ganar dinero, ya sea que tenga un trabajo convencional o un negocio, deberías ahorrar. Y es el reto de cada una de las personas, ahorrar. Pero no solamente vale con ahorrar. La cosa es, ¿qué hago con mi dinero después de estar ahorrado? ¿Cómo hago que ese dinero crezca y trabaja para mí? ¿Cómo gestiono mi dinero? Y es ahí donde entra la educación financiera. Cuando tú aprendes a hacer trading, tú puedes hacer efecto compuesto. El efecto compuesto es, invierto 100 dólares hoy y cada rentabilidad que merece dinero lo sigo reinvirtiendo hasta convertir estos 100 dólares o esos 1.000 dólares en una bola de nieve que pueda vivir de mis ahorros. Los bancos te dan un porcentaje muy pequeño de tus ahorros anualmente. La mayoría de las personas cuando tienen dinero lo llevan al banco. Claro, los bancos hacen una rentabilidad anual muy alta con relación a lo que te dan a ti. De hecho, ellos lo hacen diariamente porque ellos sí están haciendo trading todos los días, comprando y vendiendo estos activos financieros. Pero tú no sabes cómo acceder a ello. Por eso le da tu dinero al banco para que sean ellos que gestionen el dinero por ti. ¿Pero qué pasa? Que el dinero pierde valor cada año. La inflación no está protegiendo tu dinero. Por eso tú deberías aprender cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Los gastos de una cuenta bancaria también son muy altos. Hay unas grandes ventajas fiscales cuando tú operas en trading con relación a productos financieros convencionales, como puede ser un PIA, que son los sistemas de ahorro sistematizados. Estos seguros que compran en entidades financieras, que tú haces una aportación cada mes y está creando durante 8 años, 10 años, 12 años, ese ahorro sistemático. Naturalmente lo hacen con los chicos jóvenes o con las personas adultas que tienen un plan financiero para su retiro. Pueden comprar uno de tus productos. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú terminas de hacer esas aportaciones, tienen que retirar ese dinero y a la hora de recatar esa inversión, pues obviamente te van a cobrar una gran cantidad de impuesto. Por lo tanto, lo que tú estás tributando por ese dinero es más que lo que te ha costado ahorrar durante 10 o 12 años. Así que cuando tú aprendes a hacer trading, te da mucho más control y tienes dinero disponible constantemente. ¿Quién debería hacer esto? ¿Para quién es? Para cualquier persona que ya sabe cómo ganar dinero. ¿Por qué? Porque no necesita estudios previos, no necesita ir a la universidad, no necesita graduarte para tener esta profesión de tradear. Lo único que necesita es acceder al mercado y empezar a comercializar, ¿no? Obviamente hay una serie de técnicas, herramientas que debes conocer, habilidades, pero esa titulación te la da el mercado. No necesita ser un técnico. Aunque tú veas que en una aplicación de esta de mercado hay muchos gráficos, símbolos y demás, no te preocupes. Yo estaba abrumado al principio porque yo no me veía estudiando velas y gráficos y demás. Sin embargo, hoy lo analizo de una manera tan práctica y es como cualquier aplicación de móvil. No hay género, no hay edad. Cualquier persona en cualquier época de su vida puede hacer este tipo de negocio y más con lo que te voy a mostrar a continuación. No necesita dedicar mucho tiempo. Muchas personas piensan que para tradear o para hacer trading necesitan dedicar muchas horas detrás del ordenador. Y no, no necesita nada de eso. De hecho, lo que te voy a mostrar ahora es para que lo puedas hacer desde cualquier parte del mundo. Si estás en la cuadra del supermercado, si estás en tu coche, pueda entrar y operar sin grandes complicaciones. Y bueno, todas las personas que tengan la capacidad de producir dinero. Lo dicho, si tú ya sabes cómo ganar dinero, deberías aprender la siguiente parte, que es cómo gestionarlo, hacer que crezca y trabaje para ti. Ahora, en el mundo del trading hay mucho desafío. No todo el mundo tiene éxito en este mercado. Pero yo te voy a mostrar una forma de que tú vas a poder tener resultados sin necesidad de pasar por este proceso que el 95% de los traders han pasado. De hecho, 95% de las personas que se dedica a esto o que se ha dedicado, ha fallado por no tener lo que te voy a compartir yo a continuación. Una de las razones es la falta de disciplina y la constancia. Muchas personas se unen a este tipo de proyectos, operan durante un tiempo, no dominan emocionalmente la experiencia y se marchan. No son constantes, ni son persistentes, ni son disciplinados. Luego, muchas personas subestiman la complejidad del mercado. Muchas personas entran al mercado y piensan que es como nadar. Y se tiran a la oficina, no saben nadar y se pierden. Expectativas de resultados muy rápidos. Mucha gente piensa que para tener resultados o para operar en este negocio necesitan ganar dinero muy rápido y si no, se marchan. De hecho, arriesgan todo su capital porque quieren resultados muy rápidos y arriesgan mucho de su propio dinero. Toma decisiones emocionales e impulsivas. A mí me ha pasado. Empecé y naturalmente, pues como todo, entro en un mundo como este. Es como un casino de Las Vegas. Y tomo decisiones. Veo que la vela sube y baja y yo quiero entrar y operar. Entonces, la falta de una estrategia sólida o la incapacidad para manejar el riesgo es lo que hace que la mayoría de las personas fracase. Y todo eso es lo que te vamos a entrenar o te vamos a dar esa herramienta para que tú puedas conseguir esos resultados con nuestra herramienta. Que no te estoy vendiendo un curso, sino un acceso directo a los mercados. Y otra razón por la cual la mayoría de las personas fracasa en este tipo de concepto o tiene una mala experiencia es porque confía en su dinero y su responsabilidad a otras personas. Yo conozco muchos amigos que alguien le dice, mira, estoy ganando dinero aquí. Ellos se meten, no investigan, no saben de qué va, no entienden el sentido de los negocios y se unen. Entonces, esa es una de las razones por la cual muchas personas han fracasado. Ahora, ¿qué quiero ofrecerte yo? Un concepto disruptivo para que aprendas a operar en los mercados de una manera simple, práctica, rentable y de inmediato. No te voy a dar un curso ni nada por el estilo, sino un acceso inmediato a esta opción. Y la oportunidad es tener una plataforma con acceso ilimitado para que te puedas educar mientras estás aprendiendo. Y la otra oportunidad es el tap to trade, que es un botón que solamente pulsando este botón ya entras directamente en el mercado y empiezas a operar en el mercado financiero. También te voy a mostrar en este video los secretos de los traders rentables. Lo que ellos hacen, el acceso a grandes capitales para no arriesgar su propio dinero. Y de hecho, lo que vas a ver a continuación es cómo acceder a estos grandes capitales sin previa preparación. Desde hoy, tú puedes tener una cuenta desde $25,000 hasta $200,000. También te voy a ofrecer la oportunidad de que pagues solamente una vez esta plataforma. Pague una vez y que sea gratis para toda la vida. También un plan de expansión empresarial en el cual puedes participar y beneficiarte de todos los beneficios, valga la redundancia, de esta oportunidad a nivel global. El marketing de afiliado y el acceso a una escuela de negocio, de liderazgo, de estarea mundial, para que no solamente gare dinero, sino para que pueda crecer con nosotros. Voy a hablarte de Akashis. Akashis es esa plataforma educativa de Forex, de trading y de todos los conceptos que necesita conocer en el mercado de valores. Es educación de clase mundial y es una proveedora de tecnología. Esta empresa tiene todo lo que tú necesitas para montarte y darle muy fuerte. Esta compañía se lanza en el año 2020 por la empresa My Daily Choice, la cual es una empresa que llevo trabajando más de un año y la conozco por más de siete años y es una empresa libre de deuda y de un único dueño. Y eso te garantiza que no va a haber jaleo en el futuro. Es una compañía que tiene todo su servicio propio, no tiene toda la tecnología patentada en esta empresa. Por lo tanto, tiene control absoluto para resolver cualquier situación de inmediato. No depende del tercero. Y analizando un poquito la empresa, esta empresa se lanza en el 2014. En el año 2018 ya ha facturado más de 100 millones de dólares y al día de hoy ha facturado más de medio billón de dólares. Eso es My Daily Choice. Se lanza Akashis en el 2020 a raíz de toda esta necesidad de educación financiera y de que todo el mundo está buscando ganar dinero por internet y desde casa. Y este año 2023, en el año 2023 finales, se lanza Akash 2.0 con una tecnología que te voy a mostrar a continuación para que cualquier persona pueda tener acceso a estos grandes mercados sin necesidad de tener una experiencia, sino que pueda operar desde ya. ¿Qué te ofrece Akashis? Una academia de principiantes, donde aprendes sobre Forex, sobre índices sintéticos, sobre el CBD. También tenemos una academia avanzada, donde ya empieza a conocer un poquito más sobre el fundamento de análisis técnico, soporte de resistencia, gráficos, marcos de tiempo, temporalidades, tendencias y demás. Luego tenemos la academia experto, donde ya empiezas a ver patrones de vela japonesa, cuáles son las mejores estrategias del trading, Fibonacci, teoría de Elliot y todo lo que es la parte del trading. Pero además, una guía de criptomoneda y más de 200 videos en todos los idiomas, para que tú puedas empezar a trabajar desde ya y puedas tener acceso. Y el siguiente punto es cómo acceder. Mira, yo ahora mismo estoy accediendo al mercado en una operación que acabo de recibir justo ahora mismo y ya estoy dentro. Bien, también tienes una red de educadores de más de 15 educadores de talla mundial que te van a enseñar sobre Forex, sobre criptomoneda, sobre commodities, sobre índices sintéticos y están en línea en esta academia dando, entrenando para ti. Sesiones en vivo para que puedas no solamente tener los videos grabados, sino apoyarte en sus herramientas, en sus estrategias y estar en vivo con ellos, haciendo preguntas y creciendo en este ámbito. Pero además de esto, recibe una alerta comercial con la que acabo de recibir yo ahora mismo para conectarte con el mercado. Cuando hay una oportunidad ganadora, ellos analizan el mercado y te mandan una señal a tu móvil para que tú simplemente copie y pegue la operación tal como ellos lo están haciendo. Porque ellos están operando, son educadores y son traders. Ellos llevan su propia cuenta y cuando ellos descubren una operación donde ellos van a entrar, te mandan los parámetros de lo que ellos están haciendo para que tú puedas operar con ellos y puedas tener el mismo beneficio. Es como modelar a un experto. Y lo bueno de todo esto, como te decía al principio, es que tú puedes operar de cualquier parte del mundo. Recibes las señales fáciles, te conectas de tu móvil y ya está dentro. Te mantienes conectado constantemente y no te pierdes ninguna noticia, ninguna oportunidad. Ahora, lo más novedoso en el mercado es el Tapu Trade. El Tapu Trade es el recurso que te hace conectar una operación, meterte en ella sin necesidad de hacer ningún dominio. Y es tan simple como conectar tu broker, tu banco, o sea, tu broker con el que trabajas. Operamos con más de 200 brokers, no somos dueños de ningún broker. Recibe una alerta, la pruebas y ya está en utilidad. ¿Por qué? Porque el mismo trader que te envía esta alerta, él está vigilando la operación por ti. Él está dentro de la operación y está trabajando contigo. ¿Cuánto cuesta todo este sistema? 149 dólares y te da acceso total a la academia principiante, a la avanzado, a la criptomoneda, a las tutoriales, a los artículos de investigación, a los escáneres, a todos los recursos dentro de la academia. Pero si tú eres una persona habilidosa, tú puedes pagar solamente una vez y a partir de ahí tenerlo gratis para siempre. Porque si tú conectas tres amigos que empiezan a estudiar contigo, que están interesados por el mundo financiero, que quieren aprender más, que quieren gestionar bien su dinero, pero de hecho deberían, deberían estar aquí contigo. Pues en el momento que tú refieres tres personas que se unen con Akashis, ya tienen acceso libre para toda la vida. Obviamente, cada vez que tú tengas esta persona que esté conectado. Ahora, lo que te voy a mostrar ahora es para que tú puedas acceder a los mismos recursos que los grandes traders rentables utilizan, que es el acceso a grandes capitales. Los traders profesionales no arriesgan su dinero, no arriesgan ni un céntimo. Lo que hacen es prepararse, demostrar sus habilidades y optan por empresas de fondeo, grandes empresas de capitales, que le dicen, si tú me demuestras que eres hábil para esto, te voy a dar un fondo de 100 mil o 200 mil, medio millón, un millón de dólares. Yo conozco traders que operan cuentas de hasta 3 millones de dólares, que se la han ganado producto de su habilidad. Pero tú no necesitas demostrar ninguna habilidad para acceder a estos grandes capitales. Porque Akashis tiene un acuerdo con Trade Mastery, que es una empresa muy grande de capitales, para que tú puedas financiar tu dinero, financiarte en una de estas cuentas y operar con dinero financiado. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, tenemos cuenta de 25 mil dólares, por la que tú pagaría 225 dólares para vivir esta experiencia en dos fases. Una cuenta de 50 mil vale 325, una cuenta de 100 mil vale 500 dólares, una cuenta de 100 mil 975. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tú empiezas a vivir esa experiencia, a pasar por esta etapa, la primera fase es que tú hagas un 10% de esa cuenta. Un 10% de 100 mil dólares son 10 mil. Sí, pero tú lo vas a hacer recibiendo las aletas de nuestro trader, con los Tattoo Trade y con las sesiones en vivo. En la segunda fase te pedimos un 8% y ya estás listo para la tercera fase, que es tener la cuenta financiada. En el momento que tiene una cuenta financiada, por ejemplo, de 100 mil o 100 mil dólares, cuando tú llegas al 10%, recibe 20 mil. En este caso, la empresa gana un 20% y tú un 80. Pero claro, si tú tienes la cuenta de 100 mil dólares y estás ganando 10 mil, cada vez que haces 10 mil, que es el 10% de la cuenta, te queda un 8%, son 8 mil dólares para ti. También puede ser incluso de un 90%, depende de lo que tú tengas contratado. Y lo más interesante de todo esto, que en el momento que tú pasas la prueba, ese dinero que tú diste al principio es reembolsable. ¿Qué quiere decir? Que si tú empezaste con una cuenta de 100 mil, pagaste 500, en el momento que pasa la 13 etapa, ya obtienes los 500 dólares para atrás. Además de los beneficios de tener una cuenta fundada para toda la vida, mientras obviamente la mantengas. Te invito a que te unas a cashes. Y hay cuatro pasos simples para crear un gran impacto con este negocio. Porque lo que se trata es que tú ganes dinero de ingreso residual, ingreso lineal, ingreso de palanca. ¿Cómo se hace? Paso número uno, únete y opera y gana. Únete con a cashes, descarga la aplicación móvil, ¿sí? Configura tu broker y agrega fondos. Lo que tú quieras. Puede pesar con 100 dólares, con 200, con lo que quieras, o directamente con una cuenta de fondeo. Número dos, configura tu MetaTrader 5. Conecta tu MetaTrader 5 a a cashes. Hay videitos, tutoriales, que te lo explican dentro de la academia, cómo se hace. Y todos esos videos también los tenemos. Conecta a la comunidad de Telegram y recibe todas las alertas. ¿Sí? Te conectas con la comunidad nuestra donde están todos los traders compartiendo. Recibe los Tatus Trades, alertas comerciales y empieza a operar desde hoy. No necesita más nada. ¿Sí? Empieza a recibir todos los... A revisar, obviamente, las informaciones que tenemos aquí dentro para que te vayas preparando, desarrollando mucho más la habilidad. Y cuanto antes, consigue tres para que tengas tu cuota gratis para siempre. El paso número dos es acceder a grandes capitales. Prepárate para una cuenta de fondeo de hasta 200 mil dólares. Empieza a practicar. Ábrete una cuenta de MoMetra 3 de 5. ¿Sí? Para que te venda a desarrollar esa destreza de copiar y pegar una alerta de cómo se maneja el Tatus Trade, a qué trader debe seguir. Todo eso. Practica esas alertas comerciales para que esté listo para una cuenta de 200 mil. Recibe los videos, revisa todo. ¿Sí? Empieza a seguir los diferentes educadores, participa en las sesiones en vivo. Fórmate. Esto puede tardar 15 días, un mes, el que quieras, pero operar con una cuenta de 100 mil o 100 mil dólares es mucho más rentable que operar con tu propio dinero. Paso número tres. Ábrete de tu cuenta de Trader Mastery. Conecta una cartera de Bitcoin, define tu objetivo, cuánto quieres ganar de esta cuenta, cuándo quieres pasar la cuenta de fondeo. ¿Sí? Recibe las tarjetas comerciales, está tu trade y empiezas a operar. Oye, ahora mismo tenemos ya decenas de personas que se están uniendo con la cuenta de fondeo porque ven mucho más rentable empezar con el dinero de otros que con su propio dinero. ¿Sí? Lo único que necesita es definir una estrategia de start to trade todos los días. Define cómo quieres operar, cuánto quieres sacar de rentabilidad y organizate. Y obviamente retira tus beneficios. El paso cuatro es duplicar. He aprendido algo de uno de mis mentores que decía, una vez que encuentres algo que funcione, concéntrate en duplicarlo. Hay todo un plan de carrera en MDC, My Daily Choice, dentro de Akashi y dentro de todos los productos que tenemos. necesitas descubrir este concepto de negocio porque tú vas a generar negocios residuales mes tras mes, cada mes, creando una comunidad. Comparte la oportunidad con otras personas, recibe bonos rápidos, bonos de clientes, de afiliados, ¿sí? y crea esa organización a nivel mundial. Conoce cuál es el plan. Hay todos los videos, tenemos formaciones, marca de meta, de 1K, de hacer tu primero mil dólares, define tus objetivos, desarrolla tu liderazgo, únete a este sistema y expande tu negocio a nivel mundial. Para mí, siempre es un placer invitarte a formar parte de esta gran oportunidad. Yo estoy creando esa red de líderes, constantemente estamos buscando personas clave que estén dispuestas a trabajar, que estén entrenables y que tengan un sueño. Yo estoy aquí en esta compañía porque desde hace años yo tuve un sueño y era que quería ser padre a tiempo completo, ¿sí? Por más de una década vivo de esta industria, soy libre, ¿sí? Mi esposo y yo somos padres a tiempo completo, no me he perdido nada de mis hijos y me encanta este modelo de negocio porque puedo ayudar a otros, puedo viajar más, me siento libre y si tú eres la persona que quiere sentirte libre, que quiere hacer un cambio en tu vida, esta es una oportunidad. Te puedo decir que yo he estado dos, tres, cuatro veces en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿sí? Y te puedo decir que esta es una de ellas. Así que bienvenido, bienvenida y vamos a hacer algo grandioso junto. Espero que te haya servido esta información y nos vemos en la siguiente para ponernos en...